Bueno, chicos, nosotros continuamos con nuestra clase. Hoy tenemos unas clases importantes. Ya habíamos hecho razonamiento verbal y vamos a seguir pidiendo los tipos de texto. Así que vamos a empezar nuestra clase. Espero que estén motivados y podamos aprender un poco más. Bueno, vamos primero con el primer texto. ¿Y quién nos habla? Bueno, parece que nos cuenta cosas que sucedió a alguien en un determinado tiempo. Algunos pueden ser... Bueno, vamos a leer al menos uno o dos de esto para ver qué tema vamos a tratar hoy. Dice... Y como digo, claro, hay varios huecos y creo que eran de desagüe. Pero lo bueno es que no tenía nada, sino que por culpa de ese desagüe me caí duro y toda la gente se reía. Parecía que yo hubiese sido un payaso. Bueno, entonces aquí nos va contando lo que ha sucedido en un determinado momento. A algunos nos parecerá gracioso, pero a esa persona en el momento determinado no le pareció tan gracioso. Entonces, ¿qué creen que vamos a tratar hoy? Vamos a seguir haciendo un texto narrativo. Pero uno de los tipos de texto narrativo es la anécdota. Bien, hoy día el objetivo o el propósito de la clase va a ser conocer el significado de la anécdota, sus características y conocer los pasos a seguir y la importancia de hacer este tipo de texto. Primero, empecemos. ¿Qué es una anécdota? Es un tipo de texto, ya les decía, que es narrativo, que puede ser oral, puede ser escrito y que consiste en relatar un acto. Una cosa que ha vivido, ha sido vivido por el emisor y que tiene un rasgo principal dentro de su experiencia, ya sea por ser extraña, graciosa o tragicómica o vergonzosa, como es el caso del que estábamos leyendo, los casos que le pasó en el texto anterior. ¿Qué características tiene una anécdota? En lo narrativo, debe relatarse y escribirse como si fuera un cuento, como si a la otra persona le va a traer lo que le están contando. Debe ser breve, pero a la vez entretenida e interesante. No es algo largo, como ustedes han visto en ese pequeño cuadro, hemos encontrado cuatro anécdotas. Contada con histrionismo. Bueno, yo he tratado de hacer todo el histrionismo, pero ustedes sé que lo pueden hacer mejor. Una anécdota debe ser contada con gracia, actitud, logrando que el público logre imaginarse, imaginarse la situación que se relata. Relataba en orden secuencial, se relata en orden cronológico, como ha sucedido, es decir, desde el inicio hasta un término. Para elaborar una anécdota, ¿cuáles son los pasos? Primero, piensa en algún suceso que hayas vivido, que se destaca por ser gracioso, trágico, cómico, divertido, que estás dispuesto a contar, porque hay cosas que no queremos contar, por más que hayan sido graciosos. Segundo, escribe en una hoja los acontecimientos principales en suceso, en orden, según hayan ocurrido, en orden cronológico, en orden cronológico, o en el tiempo, que ha sucedido. Tercero, ensaya la forma en que lo vas a contar, porque mejor que leerlo, es contarlo. Fijándote principalmente, uno, en destacar los ámbitos más interesantes y divertidos de la historia. Ser breve, evitando así aburrir con tu historia. Utilizar variados tonos de voz y en ir actuando con tus propias paradas, lo que te ha sucedido. Eso ayuda mucho a que la persona se interese en tu anécdota. Importancia. Las anécdotas son importantes porque ayudan a desarrollar la creatividad y la capacidad expresiva a narrarlas, ya que requieren de recursos literarios en su elaboración. Y ahí tenemos un ejemplito, ¿no? Partes de una anécdota. Teniendo un planteamiento, lo que sucedió al inicio para que ocurriera la anécdota. Nudo, se cuenta lo que sucedió en orden cronológico. Y desenlace, se cuenta cómo acabó la historia. Muy bien, y ahí tenemos un ejemplo de lo que ha sucedido. La anécdota también. Espero que le den una entonación adecuada y les parezca divertido. Y ahora nos vamos a la actividad. Esta actividad también va a resultar interesante y yo sé que tú le vas a poner muchas ganas. Esta parte de una anécdota es como el medio de la anécdota, pero hay un inicio que necesitas ponerle y un desenlace también. Y en la segunda parte, que cuentes algo, si te ha sucedido algo parecido o a alguien le ha sucedido algo parecido. Muy bien, pero ahí no acaba la cosa. Seguimos con el texto narrativo. Y como ustedes se podrán haber dado cuenta, teníamos otro texto que acompañaba al primero. Y ahí un poco que nos dice. Nací el día 12 de junio de 1996, a las 4 de la mañana, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Mis padres son Patricia Quintana Ruiz y Rodrigo López Hernández. Ellos me pusieron por nombre Milagros del Socorro. López Quintana, vivo en una villa llamado Gregorio García. A la edad de un año, empecé a caminar. Cuando cumplí dos años, todo lo que hablaba ya se me entendía mejor. A los tres años, ingresé al jardín de niños, que se llama Emiliano Zapata. Ahí estuve tres años y después entré a la primaria, llamada igual como el lugar donde vivo. Cuando entré a la primaria, ya sabía leer un poco, lo cual en el primer grado no se me dificultó mucho. Desde segundo hasta sexto grado de primaria, me daba reconocimiento porque participaba mucho en los concursos escolares, como por ejemplo de lectura. Al terminar mis estudios en la primaria, a la edad de 12 años, ingresé a la secundaria, que está ubicado en un ejido llamado Arturo Martínez Adán. Después estudié la preparatoria en un coba ubicado en la villa donde vivo. Cuando concluí mis estudios, ahí pasó un año y después ingresé a la universidad, donde actualmente estudio una licenciatura de educación preescolar. Muy bien, entonces, ¿qué podemos encontrar en este texto? Alguien está contando su historia. Entonces, ¿cómo llamaremos a este tipo de texto? Pues lo llamamos autobiografía. ¿Y qué es la autobiografía? Es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma, ya que el autor es el encargado de narrar sucesos de su vida. ¿Qué características tiene? Relata la vida del autor. El autor tiene la libertad de expresar sus sentimientos, tiene un sentido personal y lo narrado en ella es perílico, es real. Sus pasos, información básica sobre la persona que va a escribir, en este caso, o sobre alguien. Detallar momentos importantes e interesantes de tu vida. Describir personas, películas, música, entre otras cosas que hayan tenido impacto en tu vida, con detalles. Un pequeño resumen de tu vida, incluyendo lo que te gustaría hacer más adelante o cómo te imaginarías tu vida en el futuro, ya que estamos en el colegio. Y todavía tenemos mucho que recorrer. Y entonces quisiera que hagamos este primer paso, llenar todas las preguntas con tu vivencia, con, este, está preguntando a ti. Y después de haber llenado todo esto, te pido por favor que puedas escribir tu texto, tu biografía, como si alguien quieres que sepa qué es lo que ha hecho, los hechos importantes que ha pasado en tu vida. Muy bien chicos, entonces tenemos esta actividad. Espero que les haya parecido interesante. Y nos vamos a ver la siguiente clase. Cuídete por favor.